Son las 8 de la mañana, hoy no tengo universidad como habéis visto en el título, así que vamos a hacer un poquito de deporte. Bueno, ya hemos llegado al sitio en el que suelo ponerme a hacer el deporte, prefiero esto porque es al aire libre y no es un gimnasio donde hay tanta gente, así que esto es mucho mejor. A ver, estos ejercicios de fuerza también los suelo combinar con un poco de cardio, o sea, cuando vengo aquí vengo corriendo y cuando me voy me vuelvo corriendo también. Yo ya he terminado mis series, las que tenía que hacer, así que vamos a empezar a correr ahora y nos vamos ya para la casa, que tengo que estudiar cálculo. Siempre que voy a hacer deporte suelo parar en este sitio porque me encantan las vistas que tiene, se ve el aeropuerto, no sé, es precioso, es un rincón así de naturaleza que me encanta. Bueno, ya estamos duchados, me voy a poner el desayuno, que no he desayunado todavía. Me voy a tomar un molletito con aceite, galletas, a la leche, ahí está. Bueno, una de las claves más importantes para tener un día productivo es haberlo organizado básicamente la noche anterior, que es lo que yo hice anoche. Y os voy a enseñar un poco mi Notion, las claves que yo me pongo para hacer cada día y hay que ir haciendo todas las cosas y marcándolas con las casillas. Os lo enseño. Como podéis ver, este es mi Notion, aquí tengo lo de YouTube. En YouTube me organizo los vídeos que tengo que subir, los que he subido y tal. Y aquí me pongo yo las cosas que quiero hacer el día. Por ejemplo, la manzanilla nos la hemos tomado, hemos salido y hemos hecho barra, ducha matutina también la hemos hecho, el desayuno con el podcast también lo he hecho. Ahora tengo que ponerme a hacer las tareas propuestas de cálculo, empezar a editar un vídeo y básicamente vas marcando las cosas y realmente marcando las casillas hace que quieras hacer más las tareas. Así que ahora toca estudiar cálculo. Bueno, ya he hecho algunas tareas de cálculo que tenía que hacer, tengo que coger el autobús, que salen 5 minutos y me quedan como 10 minutos de camino, así que a ver si llego. Bueno, ya estoy en el autobús, ahora voy a Málaga, que tengo que coger otro autobús y he llegado de milagro, de milagro he llegado. Bueno, ya he llegado a la estación de Málaga, ahora me toca coger el autobús a mi pueblo, tengo que sacar dinero primero para pagarlo, voy a sacar dinero. Bueno, acabo de llegar ya a mi pueblo, ahora voy a coger la moto y me voy para mi casa, que tengo que estudiar cálculo todavía un poco más y tengo que hacer ejercicio de electrónica, que lo puse en Notion, así que hay que hacerlo. Un momentito. Listo. Ok, pues antes de ponerme a estudiar electrónica, me he puesto a hacer un TikTok casi por la cara, ya lo tengo editado, lo he subido a Instagram, que os dejo por ahí en la descripción mi Instagram, por si no me seguís. Y ahora sí, vamos a currar, porque tengo que hacer cositas de la universidad. Y os recomiendo mucho que os pongáis el móvil en un trípode, aunque después no lo subáis ni nada, a grabaros. Si te grabas, vas a trabajar mucho mejor, porque va a parecer que alguien te está mirando e inconscientemente vas a trabajar mejor. Además de eso, no tenéis la tentación de mirar el móvil para ver si te han hablado o lo que sea, lo dejas ahí y punto. Ya tengo aquí algunos ejercicios ya he hecho de electrónica, así que nos venimos aquí y marcarlo. Comer también he comido antes, el guión lo he escrito en el autobús. Ahora me voy a poner a montar el setup de grabación, el TikTok ya lo hice, que es lo que os he enseñado antes de la edición. Y me queda estudiar rumano y leer de páginas. Empezar a editar el vídeo de dulces rumanos no lo he hecho, me pondré esta noche. Primero voy a montar el setup de grabación y ya luego le damos a la edición. Vamos allá. Ok, pues con un par de pinzas, unos cables y ese troncho de palo de ahí, voy a montar el setup. Ahí, en esa pared. Como veis aquí tengo el setup y ya he montado todo esto para la grabación de mañana. Tengo que ponerme a grabar un vídeo y tal. Y ya está, listo. Otra cosa más que podemos, setup, listo. Me falta estudiar rumano, leer 10 páginas y empezar a editar el vídeo de dulces rumanos. Voy a editar el vídeo y después me pongo a poner el rumano. A ver, no sé si conocéis Duolingo, pero yo lo uso para aprender idiomas y tal. Últimamente estoy aprendiendo rumano. Llevo ya 65 días sin parar. Como podéis ver, ahí están los días. Y hoy, por ejemplo, me voy a poner con los infinitivos. Así que, a empezar la lección. ¿Veis? Y así con todo. Como podéis ver, cuando terminas la lección, te pones esto. Son los días seguidos que llevas. Llevo toda esta semana. Me falta mañana viernes, hoy es jueves. Mañana viernes y el sábado ya. Me dan como la semana entera del strike. Así que, hecho esto, nos vamos a Notion y a otra cosita hecha. Pues ha sido un día productivo, la verdad. Me queda leer 10 páginas, que lo suelo hacer justo antes de irme a dormir. Ok, pues ya he estudiado rumano y ahora para practicar un poco el idioma, voy a llamar a una amiga mía y vamos a hablar un poquillo en rumano así, como 10 minutos o 20 minutos, porque es muy importante practicar las lenguas que aprendáis. Buenas, ¿qué te hace? Buenas, ¿qué te hace? Bien, bien. ¿Din qué parte de Román tú eres? Soy de Moldova, ahora que estaba en Transilvania, estudiando en Cluj, pero lo conocí con mamá y que era una angustia. ¿Te gusta Cluj? Sí. Es muy bonito, Transilvania. ¿Mucho? Mucho, mucho. Bueno, ya lo único que nos queda por hacer es leer, que tenía que leerme 10 páginas, lo puse en el Notion. Ahora mismo me estoy leyendo en digital este libro, Think and Grow Rich. La verdad es que está bastante interesante y por lo menos me distraigo un poco antes de irme a dormir. Bueno, pues ya he terminado de leerme las 10 páginas que me he propuesto de leer. La verdad es que hoy ha sido un día muy productivo, estoy bastante contento y orgulloso y creo que todos vosotros deberíais hacer esto, de escribiros las cosas que tenéis que hacer el día anterior y tener la disciplina de cumplirlos. Porque si no, si solo hacemos lo que nos apetece, en plan ver Netflix y está tumbado todo el día, al final no vamos avanzando como personas y en el largo plazo no vamos a conseguir nada. Y por eso mismo os animo a que tengáis una disciplina, que os pongáis con el Notion los objetivos del día y los cumpláis. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos. Chao.